Hola, 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 bienvenidos a este A.S.M.R. El día de hoy es una S.M.R. de comida o dulces, golosinas, chuches, no sé cómo lo llaman, espero que les guste, así que empecemos. Lo primero que tengo acá son estas gomitas. Personalmente creo que es muy tierno, miren, aquí está la gomita. La gomita, la gomita, la gomita, la gomita. Y este, un perrito. Tiene los ojitos y la nariz de chocolate. La otra gomita, la otra gomita es como la parte de atrás, como el rabito del perro, la colita del perro. Y me parece muy tierno. También tiene como detallitos, detallitos, detallitos. Esta parte, la parte de la colita. Estas son de un gatito, pues aquí está. Pueden ver, está por aquí. Este que está aquí, este gatito, 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 gatito. Gatito, 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 gatito. Esta gomita, este gatito, gatito, gatito. Tiene los bigoticos, bigotes, poquita, poquita, ojos, bigotes, gatito, gatito, gatito. Esta gomita. Esta gomita es de mita. Siento que es demasiado tierna. Y está demasiado bien hecha. Me gusta mucho esta gomita de gatito. Así que aquí vamos. Gracias. 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 Debo tomar mucho café porque es demasiado dulce y sabrante. Bueno, en realidad no comí demasiado, pero acababa de almorzar. Y estaba muy llena, pero quería hacer este video para ustedes. En realidad no soy muy buena con los videos de comida, pero creo que quiero subir diferente contenido y ser mejor cada día. De verdad, les debo muchísimos videos y les agradezco mucho por estar en el canal. Y aquí tengo una tona. Y aquí tengo una tona. Aquí tengo una tona. Aquí tengo una tona. Aquí y sacaron estas donas muy muy cute me encanta porque la carita parece muy perfecta y 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 Esta muy rica Pero Creo que no suena demasiado De verdad estaba muy 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 rica No me la voy a comer completa Porque Estoy muy llena Bueno En realidad No comí demasiado Pero Acababa de Almorzar Y Estaba muy llena Pero quería hacer este video Para ustedes En realidad No soy muy buena Con los videos de comida Pero Creo que quiero subir Diferente contenido Y ser mejor Cada día De verdad Les debo muchísimos videos Y les agradezco mucho Por estar En mi canal Así que Gracias por ver este video Y Adiós Adiós Adiós